Nadie puede visor a tu libertad, lucha fuerte por si te quiere engañar. Nadie puede visor a tu libertad, lucha fuerte por si te quiere engañar. No te rindas nunca, siéntese a la voz, lucha fuerte sin medida por si te quiere engañar. No te quedes con tu nombre escrito en la pared, en la pared. No pares, no pares no, no pares nunca de soñar. No pares, no pares no, no pares nunca de soñar. No pares, no pares no, no pares no. Viva tu vida Es solo por ti, Eterna Amarilla No todos los lujas, muros En tu corazón No te hagas siempre alto por amor Todas las alas, donde el viento No hay nada que perder No te quedes con tu nombre Escrito en la pared No, no, no No